Hola amiguitas tejedoras, les traigo una idea buenísima. Si tienen que hacer un regalito y no tienen plata, con esto la salvo. No les va a tomar nada más que 5 minutos. Es súper fácil, si sos principiante lo podés hacer. Así que ya, corran a buscar una colita, un pedacito de lana, su aguja y arrancamos con el tutorial. Vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a pasar. Vamos a agarrar nuestra colita, nuestra gomita y vamos a pasar ese nudo así por adentro. Van a hacer una lazada y van a trabar. Y acá vamos a hacer 4 cadenas. 3 y 4. Van a tomar 3 veces la lazada y van a pasar por adentro y vuelven a tomar lazada. Ahora vamos a pasar por las primeras 2, por las segundas 2, por estas 2 y así. Acá les muestro una vez más. 3 lazadas, pasamos por 2, pasamos por 2, pasamos por 2 y pasamos por 2. 3 lazadas, pasamos por 2 y 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 pasamos por 2. Esto ya lo voy terminando. A mí me gusta bien tupidita. Ustedes se van fijando cómo quieren que quede. Cuando llegan al final de la vuelta, van a unir acá. Así les queda bien cerrado. Y listo amiguitas. Una idea súper fácil, rápida. Espero que lo hagan. Les mando un beso grande. Hasta el próximo video.